Las remodelaciones que se han venido realizando en el centro histórico de Matamoros, en el cual se busca mejorar la imagen del mismo para atraer más el turismo y los visitantes de la localidad, han ocasionado inclusive que las ventas disminuyen. Y excomerciantes de la zona peatonal mencionaron que el hecho de que se encuentren remodelando provoca que sea poca la afluencia de personas en el centro histórico, ya que el espacio para caminar es muy poco y es incómodo, por lo que muchos prefieren no recorrer el centro, por lo que se espera que para estas remodelaciones no sean tardadas para que las ventas, aunque no han aumentado, se vuelvan a normalizar.